Efectivamente, o sea, las relaciones sexuales también, aparte de la primera función que es la reproducción, también tienen la función del placer, pero consideramos que eso debe ser en una edad de un momento adecuado. Todavía no corresponde a un niño de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, porque está en pleno crecimiento. Entonces nosotros les enseñamos a ellos al momento de la espera, al momento correcto, que esa torta o ese jugo delicioso va a ser disfrutado de una mejor manera en un tiempo posterior. El día de hoy te quiero aclarar algunos mitos que han ido rondando en torno a la educación sexual integral. Se ha dejado entrever que a través de esta se pretende que niños, niñas y adolescentes se inician tempranamente a tener relaciones sexuales, lo cual es totalmente falso. Lo que no se ha mencionado son los altos índices de violencia sexual que recae justamente en las y los menores de edad, por lo cual ellos y ellas requieren la información oportuna sobre su desarrollo sexual para poder identificar las partes de su cuerpo, pero a su vez reconocer aquellos tratos en donde podrían estar siendo violentados o violentadas. Entendiendo que un niño y una niña tienen un pensamiento más concreto, no se les debe mencionar. Definiciones sobre sus genitales como tu flor, tu papita, tu galleta, tu pajarito, tu chisito. ¿Por qué? Porque a través de estos conceptos lo único que hace es confundirse la mente de un niño y niña que está en completo desarrollo y normalizar ciertas definiciones que no son claras al momento de solicitar ayuda si es que ellos y ellas estarían atravesando una situación de violencia. Por eso es importante también reconocer que muchas veces los agresores sexuales son personas cercanas al entorno del niño o de la niña, por lo cual es importante también a través de una discusión sexual integral que ellos puedan aprender a reconocer aquellas caricias, aquellos tratos que no les son agradables por más que la otra persona sea alguien cercano, alguien que reconoce, alguien a quien en cierta forma no han tenido confianza y que podrían a través de la culpa movilizar que ellos o ellas guarden silencio. Asimismo, es reconocer que niños y niñas están en una etapa de desarrollo sexual en donde es completamente exploratorio y explorar las partes de su cuerpo les permite construir su identidad. Al construir su identidad, reconocerse como personas de derechos y que su cuerpo es suyo y que nadie debe tocarlo sin su consentimiento. Y que cuando hay un tocamiento que no les es agradable, por más que la persona le cera de confianza ellos y ellas están en todo su derecho de poder solicitar el apoyo necesario para que esas situaciones no se sientan dando. Así mismo, comentar culpas respecto al placer en la sexualidad, comenta que adolescentes en desarrollo sientan esta censura respecto a su desarrollo sexual y las zonas elógenas que empiezan a identificar en esta etapa de su vida generando que distorsionen cómo deben darse las relaciones sexo afectivas, priorizando el placer de la otra parte y no identificando que son personas de derechos que también merecen sentir placer y que las relaciones sexuales no son solamente con fines reproductivos, sino que también pueden y deben sentir placer y que cuando en una relación sexual no se está sintiendo placer y se está prevaleciendo el placer de la otra parte entonces esa relación sexual se está dando de forma violenta. Por eso es importante saber sobre el consentimiento, sobre las partes de su cuerpo, sobre qué les agrada y qué no les agrada El placer no es malo, lo único malo es poder suprimir esta información de que son derechos sexuales y reproductivos que los niños y niñas de nuestros adolescentes merecen saber para que puedan llevar más adelante una vida plena, segura y que puedan en esas etapas de su vida identificar qué es lo que no quieren respecto a un trato que alguien podría estar teniendo con ellos y con ellas que realmente de fondo lo único que guardan es un vínculo de violencia sexual.